Bueno, a ver, yo no sé si Gallardo sabe quién es el sustituto este de Messi, pero está claro... Sí, me ha dicho que si no es el más allá, está aquí entre nosotros, yo tengo una... ¿Sí? Ah, bueno, me quedo más tranquila, sí, me ha hablado su estómago y no ha hablado del más allá. Bueno, yo tengo una cosa muy clara, que es que el señor del pelo blanco ese que ha salido de Argentino, ese no tiene ni idea, sabe menos que yo. Porque ha dicho María, en el Barça no juegan mujeres, por favor, ¿cómo va a ser una tal María? No, 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 ha dicho de María, que es un restaurante, pero no, él quería decir Di María, Ángel Di María. Ah, que se llaman así como en los pueblos, ese es el Di María y ese es el hijo de... Vale, 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 vale. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es si Gallardo va a dar una exclusiva o si se le ha reventado el loco Gatti porque efectivamente era Ángel Di María. Vamos a verlo. Para mí ha sido de lo mejorcito que ha habido en el Mundial. Hasta por encima de Messi. Entonces el jugador que podría venir al Barcelona, siempre y cuando se vaya a Messi, el jugador sería Di María. Y si no, desmientemelo. Perdón, François, salió del alma porque estaba metido en la conversación, ¿viste? Cuando uno está metido, puh, 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 puh. No, le pido perdón. No te rías, de verdad. Salió de corazón. François, un comentario. Perdón, no contesto. Está bien que se haya disculpado, no hace falta. Sabemos que un argentino 10 minutos callado no puede estar. Es como Ana Morgade, más o menos, ¿no? Sí. Ahora... Hay gente que me ha preguntado que si soy de Buenos Aires. Pero no, pero no. Bueno, yo sé que ahora todos estáis esperando que saludemos a François Gallardo. Casi. Hoy tenemos a Miki Gallardo, que nos trae algunas de sus impactantes exclusivas. Miki, Gallardo, buenas tardes. Se está escanciando la tapa. Hola, buenas. Espera, espera, que me ha acabado. ¿Ha acabado o no? No, no, espera, espera, espera. Me ha dicho la buenas. Tardes. Este plano es mágico. ¿No cree que a lo mejor hablando más rápido le reventarían menos exclusivas? O sea, no puedo obligar a un argentino a estar tanto tiempo callado. Y yo sí, en fin, si se descuida, sigo con el programa. Tranquilo, tengo más exclusivas. ¿Quiere más? ¿Nos puede contar alguna? ¿Loco gati? ¿Loco gati? Se va sobre el loco gati, ojo. A los gemellers. ¡Ojo! Entonces ahora serán los trillizers. Los trillizers. ¿No? ¿Alguna exclusiva más? ¿Qué quiera compartir con nosotros? Ojo, ¿eh? Bigote a Roset. ¿Bigote a Roset? ¿Bigote a Roset? Aquí lo franso algo a tiempo, que no... ¿Sí? A McLaren. Bigote a Roset a McLaren. ¿Y qué piensa Fernando Alonso? Piticlin, piticlin. ¿Le queda... ¿Le queda alguna exclusiva más? ¿O sigo? Fran Blanco y Cristina Pedroche. Ojo. Ojo ahí. A las campanadas. Y si no... ¡Desmiéntemelo! Mágico. Pero vamos a ver. Mágico. No, no, es que no se lo desmiento. O sea, se lo confirmo. Lo que pasa es que no es exclusiva. Se sabe desde ayer, pero bueno. Gracias. Gracias, señor Gallardo. ¡Qué gratis! Esa ha sido gratis, ¿no es verdad? Sí, sí. Con todo mi cariño le digo adiós.